Bueno, gracias señores, seguimos disfrutando de los socios de la Carilla 2.0 Oye, nos hemos pasado bien, ¿eh? Muy bien, ¿le gustó la hamburguesa? Me encantó, el ambiente es muy bueno, ustedes son muy livianos Muy livianos No sé si te estoy a cagar con eso ¿Qué están diciendo que estemos grabando? ¿Que es una prioridad? No, no, pero me digo, ustedes no son espesos Hay mucha gente que uno puede conversar y yo creo que le gustan los temas más Mi hermano, mi hermano, por ejemplo ¿Tu hermano? ¿Cuál de todos? Porque tienes varios Nicolás Nicolás es rudo Tiene peso, tiene conversación y tiene opinión y todo lo que usted Pero yo creo que sigamos conversando nosotros Hay gente que tiene opinión y que opinan sobre todo tipo de cosas Nosotros también tenemos opinión, pero este programa no se trata de eso Seamos claros, Álvaro Rudolf ¿Volverías a hacer teleseries? Mira, por el momento no Por el momento Nunca digas de esta agua Pero por el momento no, yo creo que estoy en una etapa que estoy tratando de hacer otras cosas O sea, estoy haciendo otras cosas Proyecciones audiovisuales Sí, claro Personales y también una película, otras cosas Teleseries, 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 por ahora no Pero bueno, nunca se sabe Igual es que sí, Álvaro no paró nunca a hacer teleseries Nunca he tenido más de un tiempo ¿Cuántos años, Álvaro? 32 32 Partí a los 5 años, partí muy chico Hace dos teleseries Tenemos un recuerdo de 1988 No Atención, por favor No, 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 no ¿Cuánto? 88 A ver Matilde, dedos verdes Voy a pegarle un balazo, sí Te estás fallando, hombre Es lo que se merece ¿Qué te acompaña ahí? Carlos M Carlos M Pero no vale la pena ir a parar a la cárcel por ese idiota Oye, pensé que era Pacho Pérez Párez Oye, pero era más malo que ahora Mira, no voy a aguantar que se quede riendo de nosotros Uy, con una pistola No, esa escena no la mueve Además ya no alcanzas a llegar al aeropuerto ¿Qué? Cáchate el set, güey Oh, qué pobreza ¿Qué hacemos ahí en este día? ¿Lo vas a hacer sin preguntarle a mi papá? Oye, esto es cosa mía Muy buena No podemos estarle preguntando todo al papá Oye, cálmate, ¿quieres? Va a haber mucha gente esperando Su familia, sus amigos Estaríamos sonados, viejo Qué mal, man Actuábamos, pero como el horto Igual hay un peinado, veo, Barnabas Collins ahí que... Ya, pero ¿cómo, cómo? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Qué mal actuar como el horto Es poderoso, ve No, porque no es que es poderoso Uno igual se... O sea, de verdad que hay mujeres que tienen el talento como DiCaprio que nace haciéndolo bien Y uno, digamos, con el trabajo y con el tiempo se va puliendo, ¿cachai? Pero ahí era un tronco Ahora, ¿cuántos años tenías ahí? Veinticuatro 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 ¿Esa fue tu primera televisión? Esa fue la primera, Matilde Osberta Perfecto Claro, con la Mari Carmen, que era la protagonista, que era Matilde, estaba Pilar Cox, el triángulo era Pilar Cox, Mari Carmen y Mauricio Pesotich ¿Y qué tal? ¿Y aquí no quieres saber qué vas a hacer? Un 7 Pero si yo lo pedía en la adolescencia Es muy buena historia, pero es un chabón Es molestoso, te hacía tallas todo el tiempo Pero, ¿sabes qué? Una muy buena escuela, porque de verdad que ahí uno dice, bueno, ¿cómo tengo que lidiar? Porque además yo era nuevo, yo iba a entrar al set, estaba ahí preparado, justo para la escena, tocaba el momento de entrar y me agarraba el poto y yo tenía que entrar y desbloquearme de la situación y lograr concentrarse en una escena con Mauricio es un trabajo de décadas Y que uno, después de que logra eso, uno dice, ya llegué al Nirvana y esto Oye, teníamos un recuerdo, un poco cuando hablabas de eso, como la relación que tengo con Jorge, que también ¿Qué relación, Francisco? ¿Cómo es eso? Laboral, laboral Laboral, esto de molestar y decir cosas De agarrarse el poto En fin, de agarrarme el poto y esas cosas antes de entrar a escena Es un potito bastante falso ¡Ah, idiota! No es falso Potoki ¿Ah? Puro metacril, lo más Fernando, tú hiciste ese mi Dios Sí Señoras y señores No ¡Atención! ¿Eso eras tú? No, Carlos, Juan Carlos Agal ¿Y? ¿Areglaste el auto de don Mauricio? ¿Y usted qué cree? ¿Ah? Bueno ¿Está bien? Claro, si va a quedar súper bien Oye, Lucas ¿Hm? ¿Tú sabes algo de esta marca de auto? No, ¿y tú? Tampoco ¿Qué? Que no tengo idea Que me están sobrando pies y no sé cómo ponerla en su lugar Estaba recién partiendo ahí ¿Y esa fue él la actuación o hubo más que eso? No, no, no ¿Esa fue tu primera telecina? Era un papel chiquitito con Juan Carlos Agal En el año 90 En Semidió Donde era Bander con la regga y eran los protagonistas Y Bastián Tardesio Como un águila Sí Como un águila Que siempre está el asentio Muy buena onda él Muy buena onda él Muy buena onda Sí Muy buena onda Sí Muy buena onda Sí Los premios increíbles en Bahía Sí Sí Ah, mira Un caladazo allá en Bahía Oye ¿Qué sentieron cuando te llamaron? ¿Qué sentiste cuando te llamaron por primera vez más de la serie? Yo no sabía por qué me estaban llamando Pero tú no hiciste dejar un currículum No dejaste tu teléfono No hiciste algún cast Nunca hubo teléfono hace tres años Eh No lo contentas Dejaron un recado No, no No Bueno, Álvaro vivía al frente del canal Sí No sé si ahí yo estaba Mientras él se iba a grabar Yo me quedaba mirando por la ventana Cuando se iba Y decía En algún minuto me llamarán a mí Y me quedaba mirando Y no Para mí fue un Como ir a trabajar ahí A Entrar a Canal 13 Con todo el equipo Era como Me hacían absolutamente Novedoso Todo el tema ¿Pero por qué te llamaron? Es que yo hice Medio Mundo antes Medio Mundo Un programa de atrope Ahí está La media escuela Ah, por la media escuela ¿Por qué no cuentas eso? Es que Son muchas instancias No puedo contar todo lo que Medio Mundo Con puro genio Sí Pues ahí está Todo el equipo Julio Jung La Rebeca Gigliotto La Lorena Mayer Sí Andrés Tengib Andrés Rillón Muy relajado Muy relajado Muy relajado Muy relajado A nosotros con Felipe Izquierdo Nos decían Ahí vienen los rascas Que era muy violento Nosotros teníamos 24 años 25 años Ahí vienen los rascas ¿Por qué los rascas? O los gritones Porque nosotros No, weón No fui yo Perdón No era que Claro Es que los gritos Los gritos No identificaban Qué injusto Que les dije Los gritos No identificaban Que los actores Que gritaban en teatro Se les decía Que rasqueaban Rasqueaban Sí Está rasqueando Nosotros somos De generaciones De mucho grito Somos de mucho grito Yo los veía En fresco y natural Cuando yo era chico Claro El martes 13 Yo los veía En fresco y natural Después del postre De hecho Nosotros íbamos A un restaurante Y queríamos cantar canciones Y cantábamos canciones De su gener Y una serie Entonces Recoge tus cosas Y veíamos Que la gente La gente se empezaba a reír Porque nosotros No sé Que esta nota la sabía entera Toquemos otra No cambiamos Perdón No se rían Que estamos tratando De ver qué temas Nosotros no estamos poniendo La gente se reía Porque entre ponernos De acuerdo Era una Tratar de ponernos De acuerdo Y cantar Y toda la cosa Era Un humor muy absurdo Sí Para la época Era un poco absurdo Este año Jorge Fernando Benjamín Y el chico Muñoz Se fueron a Mendoza A grabar una película Y tenemos un trailer Señoras y señores De papá Al rescate Aquí está Dormiste una noche con ella Y quedó embarazada Uy que buena puntería De no presentarse En un plazo de 72 horas La custodia de Lulú Quedará en manos Del Estado Argentino No queda ni un pasaje Nada Está todo vendido En una semana me caso Esto es una locura Nuestra última opción No, no, no crees Falsas expectativas No pasará algo bueno Lo sé Bueno Para, para el auto Páralo Estamos perdidos en la montaña Esto no va a resultar No nos queda otro Hola Señor juez Próximamente Solo en cines Papá El rescate ¿Se pasaron bien? Muy bien Muy bien Aprendimos tanto Ahí como grupo Y estar con un director Como Marco Estar con Freud Sebastián Freud Que es el gran productor Freud Álvaro también Iba a estar en el proyecto Pero justo De repente Los actores De repente Tienen muchas Muchas opciones Y los caminos Se toman No, me bajó la hueá Y no quise estar No le tratemos de dar Una vuelta Te arrepentiste Fuego Un poco Sí, me arrepentí Te arrepentiste un poco Porque en ese momento Andaba con la maña Pero una Para segunda parte Lo pasamos bien Lo pasamos bien Nos reímos mucho Aprendimos harto Trabajamos muy bien Fue duro Porque estuvimos Grabando en la cordillera En la cordillera En calzoncillo Obviamente Es muy violento Ahí tenemos gente Que estuvo en el equipo Hay gente que está acá Que también estuvo en Mendoza Pasar horas y horas En la noche En calzoncillos Y todo Hay momentos Que claro Que nos ponían Aceite de bacalao Y una serie de cosas Mentira No, pero nos ponían Como el pueblo Celta Muy bien La ponían Aceite de bacalao Fernando había estado En calzoncillo En la cordillera Pero nunca trabajando Con aceite Sí Con aceite Con aceite Iban a estar mirando Y le dije Sácame una foto Estabas en un acantilado En un acantilado Y si tú te caías Había que suspender la película Claro Pero era bonito La imagen Con el cerro Sí Tú desnudo Desnudo Estaba con una bata Con una bata Muy parecida a esta Y que lo que hice Es sacarme la bata Desnudo Desnudo No sé por qué En qué minuto Se me tocó Y otra cosa Como estábamos en la cordillera Hacía mucho frío Entonces fue muy poco impactante También Hay que decir Que fue un poco desilusionante Pero también Estaba muy lejos También Oye También es verdad Estaba lejos Oye Me están diciendo Por este audífono Al señor director Que se acabó el programa Llegó el momento Oye También quiero decir La última cosa Perdón Lo que entorno Con Francisco En tu programa Sé que este es el programa De Francisco Y sus amigos Pero También Fue muy bonito Trabajar con Benjamín Porque Como él no estaba Hace mucho tiempo En Chile Y viene así Muy esporádicamente También fue un bonito encuentro No me había tocado nunca Trabajar con él Lo pasamos muy bien Sí Era muy Muy cariñoso Y realmente Estar Como que sentía La necesidad De estar con actores chilenos Yo creo que queríamos Invitarlo a este programa Pero invitémoslo Es muy cariñoso Queríamos invitarlo a todos Al chico Muñoz Nos quisimos Es cariñoso Pancho ¿Por qué dijiste que era cariñoso? No Porque es cariñoso Es una persona muy cercana A mí en Argentina Me fue a ver Cuando nació mi hija Con su hija Y unos regalos Muy cariñoso Muy amoroso A mí también me regaló Este reloj Ya Pero hay una sorpresa Y también Sí, obvio Y entonces Tenemos que despedir el programa Llegó el momento de despedir A nuestros grandes amigos Fernando y Álvaro Muchas gracias 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 por habernos acompañado Por el tiempo Tengo regalito Una caja con los mejores productos De la abuela Es grosito Viña a bromo Y este es un regalo especial Este es un regalo muy especial Que queremos que Toma Fernando Pero queremos que este lo abras Lo mires No Mira que huele Tu papá Con tu papá Pero por Dios Mira, mira esta Mira esa Tu padre Amor y respetado Con mucho cariño Mucho gracias Gracias por venir Gracias por venir Por Dios No lo esperaba Aquí era muy Yo creo que vamos a ver Este programa Cuando estaba partiendo No tenía ni siquiera El pelo canoso Bravo Y además Esta caja PS Que es espectacular Se la van a disfrutar Y este vino Que está delicioso Así que para que se acuerden De este programa Francisco Gracias por venir A los socios de la parrilla 2.0 Gracias por invitarnos También Sí, gracias Para dar cho Ya, ridículo Despierto el programa Despíden La agradecida Que te diera mucho cariño Despíden